Bienvenidos a Class4Crypto, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 10.6b, cifrado y descifrado con RSA, parte 2. Esta clase pertenece al módulo 10 dedicado a la cifra asimétrica. Puedes ver un mayor detalle de estos 11 módulos en el temario de la URL que se indica Archivo Presentación PDF. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy, lección 10.6b, cifrado y descifrado con RSA, parte 2. Nuestra agenda es la siguiente. 1. Recordando la analogía de los candados, el orden en el cifrado y descifrado es muy importante. 2. Opciones de cifra y firma simultáneas con RSA. 3. Cifrando texto o bloques de texto con RSA. Pregunta. ¿Sigue el problema del orden de la cifra? Si recordamos la clase número 10.1 de título de criptografía asimétrica y la analogía de los candados, teníamos un pequeño problema. Alicia y Bernardo se intercambiaban un secreto a través de una caja y se dos candados, un candado de Alicia y un candado de Bernardo. Eso funcionaba y el secreto, vamos a comprobar ahora que efectivamente se mantenía durante el transcurso del viaje entre Alicia y Bernardo y viceversa. Y se obtenía lo que podríamos hoy día entender como un intercambio de clave. Pero cuando hacíamos el símil a criptografía, veíamos que con la criptografía en esa elección de tipo clásica, es decir, con el algoritmo del César o del tipo de desplazamiento puro, pues no se obtenía el secreto, no se recuperaba el secreto una vez que se terminaba el protocolo. La pregunta es, ¿esto sigue sucediendo exactamente lo mismo si ahora, ya que estamos hablando de una especie de intercambio de clave, un secreto entre Alicia y Bernardo, estamos en un entorno de criptografía del tipo asimétrica, como podría ser RSA? Vamos a ver que no. Entonces fijaros, esta es nuestra caja, la caja que tienen Alicia y Bernardo. Y entonces Alicia tendrá un candado, en este caso abierto, como veis, con su correspondiente llave y Bernardo tendrá un candado distinto, lógicamente, con su correspondiente llave. Y Alicia quiere introducir un mensaje secreto en la caja para enviárselo a Bernardo. Sencillamente abre esta caja, pone el mensaje en la caja, cierra la caja y entonces con su candado, su candado lo va a cerrar, es decir, hace una operación que podríamos llamar operación del tipo pública, hace clic, el candado lo cierra y lo pone en la caja, con lo cual la caja iría en este momento con el candado de Alicia. Viaja hacia Bernardo, Bernardo recibe la caja y sabe que es de Alicia y también tiene un candado distinto, con lo cual hace la misma operación, pues cierra su candado y en ese caso la caja tendría los siguientes candados, el candado de Bernardo y el candado de Alicia. Este sería algo más o menos como estáis viendo ahora, ¿vale? Bien, pues entonces, ya como veis, con los dos candados cerrados, la caja llega al destino de Alicia, en este caso con los dos candados, Alicia tiene este candado que es el suyo, lógicamente solamente ella posee la llave del candado, es decir, la clave privada, en este caso ahora llevamos de una operación del tipo privada, Barrio entonces hace la operación y abre el candado. Como veis, abre el candado, en este caso, ¿qué ha sucedido? La caja solamente va a contener el candado de Bernardo, nada más. Está claro, le llega al extremo de Bernardo y entonces Bernardo con su llave, que solamente él tiene, su llave privada, toma su candado y entonces abre el candado, ¿de acuerdo? Como veis, hace la operación de abrir el candado, aquí está el candado de Bernardo ya abierto, una vez que abre el candado, pues ya puede perfectamente abrir la caja y sacar el secreto que le había enviado Alicia. Bien, como veis, este protocolo así funciona, es decir, el mensaje ha ido secreto, nadie ha podido romper el mensaje en los viajes que ha ido entre Alicia y Bernardo y entre Bernardo y Alicia y al final, pues Bernardo ha podido recuperar un mensaje del tipo secreto. Es lo que hoy día podríamos indicar como un intercambio de clave. En criptografía del tipo clásica, si vais a la lección 10.1, vais a ver que no se recuperaba el secreto. ¿Por qué? Porque hacemos las siguientes operaciones. Alicia cierra su candado, luego Bernardo cierra su candado, luego Alicia abre su candado y luego Bernardo abre su candado, ¿verdad? Pues eso sí lo hacemos en criptografía, en este caso también del tipo moderna y asimétrica, como podría ser un intercambio grave, vamos a ver que tampoco funciona y vamos a comprobar que efectivamente el orden en el cifrado y en el descifrado será algo muy importante que siempre hay que mantener. Fijamos, supongamos que Alicia tiene como claves el número p igual a 11, el número q igual a 13, su producto p por q es igual a 143, la clave pública que elige es 23, es decir, un número de clave pública que no tenga factores en común con p menos 1 por q menos 1, es decir, que no tenga factores con el phi de n igual a 10 por 12 y luego con el algoritmo extendido de Euclides calcula la clave privada que es el número 47. Lo mismo hace Bernardo, Bernardo tiene pues dos primos, el primo p igual a 7, el primo q igual a 19, multiplica ambos primos que sería entonces el grupo de cifra en el cual trabaja Bernardo que sería el 133. Entonces, de la misma forma, elige una clave pública 11 y luego con el algoritmo extendido de Euclides encuentra una clave privada 59. Hagamos entonces el protocolo en que, como vimos anteriormente con el tema de la caja, pues que intercambiaba en el secreto, primero se cifraba, se cerraba el candado, luego se cerraba el candado de Bernardo, luego se abría el candado de Alicia y luego se abría el candado de Bernardo. A ver qué es lo que pasa. Sabemos entonces que la operación de cerrar el candado es la operación de cifrar, una operación pública, cualquier persona puede hacerlo y la operación de abrir el candado es una operación privada que solamente la puede hacer la persona que tenga la llave de ese candado, ¿verdad? Bien, pues entonces Alicia supongamos que desea enviar el secreto 51 a Bernardo usando este protocolo de la caja y los dos candados, ¿verdad? Alicia usa su clave pública, es decir, va a cerrar el candado, con lo cual el número 51 al cerrar el candado usa la clave pública suya que es el número 23. Como veis, 23 es la clave pública de Alicia, lo reduce al módulo 143 de Alicia y obtiene el número 90. En ese caso lo que ha hecho Alicia es que ha cerrado el candado, ¿verdad? A continuación la caja llega a Bernardo y Bernardo va a tener que también cerrar su candado, hacer una operación del tipo pública, con lo cual Bernardo usa su clave pública, la clave pública de Bernardo es el número 11, el 90 que ha recibido lo eleva a 11, lo reduce a módulo 133, que es su grupo de trabajo o su grupo de operación, N, y el resultado es igual a 13. Ya tenemos la caja con los dos candados cerrados. Ahora la caja llega a Alicia, Alicia va a tener que abrir su candado, ¿verdad? Va a tener que entonces utilizar una operación del tipo privada usando su llave privada o su clave privada. Alicia abre el candado, es decir, el 13 lo eleva a 47, que es el valor, como veis, privado de Alicia, lo reduce a su módulo 143 y obtiene el 117. La caja ahora viaja a donde Bernardo, que solamente nada más que tiene el candado de Bernardo cerrado, y entonces Bernardo va a proceder a abrir su candado con su clave privada, y entonces, como veis, la operación que hace es que el 117 que ha recibido lo eleva a 59, que es su valor privado de Bernardo, lo reduce a 133 y, como veis, el número que aparece es el 129. Es decir, no se ha recuperado el secreto 51. El secreto sí, el documento que hayamos introducido en la caja ha ido perfectamente custodiado, sin ningún problema, en los distintos desplazamientos entre Alicia y Bernardo, pero, al final, cuando Bernardo abre la caja, no se encuentra con el secreto 51, sino que se encuentra con el secreto 129. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que en criptografía hay que hacer las cosas en orden, como vamos a ver a continuación. Bien, lo que hay que hacer es que, si se cifra algo luego en recepción, hay que descifrarlo. Es decir, hay que hacer la operación inversa. Y si se hace más de una operación, como ha sucedido aquí, ¿os acordáis? Cerrar el candado, abrir el candado, dos veces, ¿no? Si se hace más de una operación, las operaciones en recepción hay que hacerlas de forma inversa. Es decir, si en emisión hemos hecho la operación A y B, luego en recepción hay que primero deshacer la operación B, la última que se ha hecho, y después deshacer o descifrar, como queráis, la operación A. No se puede hacer como hicimos en el caso de los candados. Y entonces, esto es muy, muy importante en criptografía, y lo vamos a ver más adelante, no solamente cifrando y firmando, sino que haciendo las dos cosas simultáneamente. Supongamos, entonces, que hacemos las cosas bien. Es decir, que Alicia quiere enviar un número secreto 75 a Bernardo. Lógicamente, conoce las claves públicas de Bernardo. Conoce que Bernardo tiene el número público E igual a 11 y que tiene el módulo público 133N. Con lo cual, pues, el número secreto 75 lo envía, lo eleva a la clave pública de Bernardo, lo reduce al módulo 133 y sale el criptogama 94. Sabemos que lo que está haciendo ahora Alicia es enviando algo de forma confidencial, ¿verdad? Bernardo, entonces, va a utilizar su clave privada, la inversa de 11 en el FIDN de Bernardo, que es igual a 59. El 94 lo eleva a 59, lo reduce a su módulo, a su grupo de trabajo, y como veis, lógicamente, obtiene 75. Bastante obvio, ¿no? Lo mismo sucedería si Alicia lo que desea es el número 75 ahora firmarlo. Si lo desea firmar, entonces Alicia va a utilizar su clave privada. La clave privada de Alicia es 47. El módulo público de Alicia descifrado o desfirmado es el 143. El 75 lo eleva a su clave privada, lo reduce a su módulo y sale el número 4. Para que Bernardo compruebe que efectivamente ha sido Alicia y que se lo ha enviado, pues, entonces, el número 4 que ha recibido lo eleva a la clave pública de Alicia 23. 23 es el inverso de 47 en el módulo fi de N, ¿verdad? De P-1 por Q-1 de Alicia. Y, entonces, el 4 lo eleva a la clave pública de Alicia, lo reduce al módulo N público de Alicia y, lógicamente, obtiene 75. Aquí no hay ninguna gracia porque hemos hecho una única operación. ¿Qué sucedería si yo hago más de una operación? Con lo cual, aquí se tiene que tener cuidado y hay que hacer, como he comentado antes, si hacemos dos operaciones, operación A, cifrado A y luego cifrado B, lo que hay que hacer en recepción es descifrado B y luego descifrado A. Entonces, la pregunta es, dado que la criptografía del tipo asimétrica como RSA, yo puedo hacer estas dos operaciones, puedo cifrar, enviar algo de forma confidencial y también puedo firmar, enviar algo que sea íntegro y, además, que sea auténtico, pues, entonces, podríamos hacer las dos cosas simultáneamente, es decir, cifrar y firmar o bien firmar y también cifrar. Sí, no hay ningún problema. Otra cosa es que en la práctica no se haga. En la práctica, como sabéis, RSA se usa hoy en día, básicamente, prácticamente, solamente para los certificados digitales X509, pero en cualquier operación es de SCL, TLS, cuando hay intercambio de clave o hay entornos de firma digital, como sabéis, se usa, pues, curvas elípticas o bien con Diffie-Hellman, intercambio de clave o bien con DSA, una variante de la firma del Gamal, Digital Signature Algorithm, pero también basado con curvas elípticas, porque ya hemos comentado muchas veces que requieren una clave unas 10 veces más pequeñas que las claves del Gamal y que las claves de RSA y, por lo tanto, son bastante más eficientes. Entonces, sí podríamos hacerlo, como digo, no a nivel de algo práctico que se usa en Internet, pero sí a nivel teórico de un laboratorio. Es decir, yo quiero un número, enviarlo primero cifrado y luego firmado de Alicia Bernardo o viceversa. Yo quiero un número, enviarlo de Alicia Bernardo, primero firmado y después cifrado. Lo que sucede es que, en este caso, es muy importante. Si primero se cifra y luego se firma, en recepción, primero se comproba la firma y luego se descifra y se recupera el secreto. ¿De acuerdo? Y por el contrario, si en emisión, primero se firma y después se cifra, entonces, en recepción, primero se va a sacar el secreto, se va a descifrar y luego se va a comprobar la firma de quien ha firmado, como veis, en la primera operación. ¿De acuerdo? La pregunta que se hace luego en clases, tampoco es algo que se usa en la práctica, es que sería más eficiente, primero firmar y después cifrar o primero cifrar y después firmar. Como digo, solamente en un entorno de tipo educativo y tipo de práctica o más bien de un tipo de pregunta en aula, ¿verdad? Pues, en realidad, sería interesante primero hacer una cifra y después una firma por el motivo en que una vez que se envía como última operación la firma, si la firma se comprueba en recepción al ser la última operación hecha en emisión y al comprobar no se obtiene lo que se debe obtener, es decir, se demuestra que la firma no es correcta, pues entonces ya nos seguiríamos con la operación de cifra. Pero como veis, es solamente nada más que una cosa teórica. También se pregunta de forma teórica a nivel de aula, es decir, vamos a ver, si la firma sería un hash hdm y el mensaje secreto que yo quiero enviar es una clave supongamos de 256 bits del algoritmo AES ¿qué tipo de cómputo hay que realizar y qué tipo de inconveniente podrías ver en el caso en que hiciéramos primero cifra y después firma o primero firma y después cifra? Pues llegamos otra vez a lo mismo, ¿no? Si yo primero cifro y luego firmo, yo cifro un número de 256 bits, la clave secreta, la elevo a la clave pública del destinatario que como sabemos es el número 4FERMAT elevado a 17 bits lo reduzco al módulo de 2048 bits y ese número que va a resultar que va a ser 2048 bits es el número que voy a firmar. Lógicamente lo voy a firmar con la clave privada mía con lo cual tengo una operación de 2048 bits aproximadamente elevado a también aproximadamente mis 2048 bits de clave privada. Aparece ya un pequeño problema, ¿no? Es decir, lo lógico es que en la firma lo que se firme sea un hash porque el hash además pues lo que me entrega es una característica de integridad. Me permite demostrar que el mensaje es íntegro que no se ha cambiado ningún bit por las características de los hash con lo cual ya entramos en una pequeña incongruencia. ¿Qué sucedería por el contrario? Si primero firmo firmo un hash y luego lo envío de forma confidencial. Pues en este caso sería un poquito más lógico si yo primero firmo tomo un documento cualquiera obtengo el hash SHA2 256 bits lo levo a mi clave privada típico de una firma digital pero ese valor lo quiero enviar de forma confidencial que solamente lo pueda recuperar o lo pueda leer la persona que yo deseo en este caso por ejemplo Bernardo con lo cual ese número que lógicamente al reducirlo a mi módulo ¿vale? al firmarlo digitalmente con mi clave privada y reducirlo a mi módulo de 2048 bits en RSA el número que saldrá como pictograma será también unos 2048 bits esos 2048 bits los va a tener que pues entonces descifrar el usuario de destino esos 2048 bits yo lo voy a elevar entonces a la clave pública perdón a la clave pública del destinatario es decir firmo un hash con mi clave privada eso resulta un pictograma de 2048 bits y ese pictograma de 2048 bits lo elevo a la clave pública del usuario de destino ¿para qué? para que llegue confidencial para que entonces tenga además secreto también como es nada más que es una especie de análisis teórico interesante a nivel de clases para que los alumnos vayan pensando en el concepto de que en algunos casos es recomendable utilizar el teorema chino los restos porque estoy haciendo operaciones de 2000 bits elevado a 2000 bits pero pues poco más que un estudio o un análisis del tipo solamente mental de clase y que no se usa en la práctica ¿vale? bien veamos entonces estos dos casos en donde vamos a ver que aquí vamos a tener que tener muchísimo cuidado con el tamaño de los módulos porque habrá que trabajar en dos módulos si se cifra y se firma al cifrar yo cifro con el módulo de Bernardo Alicia y al firmar Alicia firma en el módulo de Alicia y por el contrario si primero firma Alicia con lo cual la firma lo hará lógicamente en el módulo Alicia y luego lo cifra es decir se lo envía a Bernardo la operación final será lógicamente en el módulo de Bernardo estoy trabajando con dos módulos distintos que no tienen lógicamente por qué ser exactamente iguales lo normal es que sean completamente distintos aunque puede ser que sean más o menos del mismo orden entonces trabajamos con números grandes cuidado con el tema del orden ¿de acuerdo? pueden haber muchísimas claves de 2048 bis que sean completamente distintas ¿vale? y que haya muchas diferencias entre una y otra solamente es que hay que irse a una lección anterior de tema de matemáticas y etiquetas y veamos cuántos números de 1024 bits pueden haber primos y vais a ver que es una enormidad y entonces también habrá una gran cantidad de números de 2048 bits significativos es decir que el primer bit de los 2048 es de un 1 y lo demás cualquier tipo de combinaciones y entonces lógicamente podrán haber una infinidad un número inmensamente grande de claves de 2048 bits reales en que pues sean totalmente distintos ¿de acuerdo? o que haya mucha diferencia entre ellos bien pues entonces si primero se hace una firma y después se cifra como veis primero en emisión se va a firmar lógicamente con la clave privada del emisor y con el módulo de emisor y luego se cifra con la clave pública del receptor y el módulo receptor en este caso pues Alicia va a ser el emisor como ves Alicia toma pues el mensaje el mensaje lo va a firmar elevándolo a su clave privada lo reduce a su módulo lógicamente este mensaje será como digo a nivel de clases un número nada más lo lógico en la práctica es que fuera una función hash ¿no? y luego el resultado final lo que está aquí puesto entre paréntesis lo va a elevar lo va a elevar a la clave pública de Bernardo es decir lo va a enviar con confidencialidad de forma secreta ¿qué tiene que hacer Bernardo? reducción justamente las operaciones inversas la última operación que se ha hecho en emisión es la operación de elevado a E sub B es decir la operación con confidencialidad con lo cual lo primero que hace Bernardo es resolver el tema de la confidencialidad es decir el criptograma lo eleva a su clave privada para recuperar el secreto lo reduce lógicamente a su módulo y luego el secreto tiene que ver si efectivamente provenía o no provenía de Alicia o no y entonces lo que hace es que utiliza la clave pública de Alicia lógicamente en el módulo Alicia para deshacer la operación con la clave privada que Alicia hizo al principio ¿está claro? bien pues veamos con números cómo funciona esto supongamos que el mensaje es el número secreto número 11 Alicia tiene pues los primos P igual a 11 Q igual a 47 el producto es igual a 517 elige una clave pública de 17 y con el algoritmo extendido se encuentra una clave privada 433 Bernardo hace lo mismo tiene pues un primo P23 un primo Q83 el producto es 1909 fijaros ya hay una pequeña diferencia pues es es más de tres veces más grande el grupo de trabajo de Bernardo que el grupo de trabajo el grupo de cifra de Alicia elige también una clave pública de 17 mera coincidencia podría ser cualquier otro número 31 cualquier número que fuera válido que cumpliera con la condición del inverso y luego obtiene como clave privada el número 849 hasta aquí nada que no hayamos hecho en clases anteriores bien pues Alicia entonces va a hacer la operación de primero firmar lógicamente con su clave privada y su grupo de su módulo y luego va a hacer la operación de cifrado enviarlo confidencialmente a Bernardo con lo cual la operación de firma será el número 11 que es el número secreto lo eleva a 433 que como veis es la clave privada de Alicia lo reduce a su módulo 517 es el módulo de Alicia y obtiene como que autogama el 364 y este número se lo va a enviar de forma secreta ahora a Bernardo con lo cual el 374 lo eleva a 17 que es la clave pública de Bernardo lo reduce al módulo 1909 que es el módulo público de Bernardo y obtiene el número 1898 eso es lo que recibe Bernardo entonces Bernardo va a hacer justamente las operaciones al contrario como sabe que primero se ha firmado y después se ha cifrado entonces primero descifra y luego comprueba la firma entonces descifra y luego comprueba la firma que descifra el 1898 que fue elevado a su clave pública lo eleva a la clave privada la clave privada de Bernardo 849 lógicamente lo reduce en el módulo de Bernardo y entonces obtiene el 374 vamos bien ¿verdad? fijaros que se obtiene exactamente el mismo número que está un poco más arriba entonces vamos bien entonces el 374 que supuestamente era el resultado de la firma de Alicia ahora lo eleva a la clave pública de Alicia para hacer lo contrario que es Alicia con su clave privada lo reduce al módulo de Alicia y obtiene el número 11 ¿vale? Eureka se ha recuperado el secreto número 11 ha ido todo perfecto pero ha ido todo perfecto porque hemos hecho esta operación ¿te acuerdas? primero hemos hecho la firma y después hemos hecho las cifras sabiendo de que el grupo en el cual está cifrando Alicia es 517 y el grupo en el cual está cifrando Bernardo es 1909 que es mayor el valor del grupo de Bernardo ¿qué sucedería ahora si hacemos al contrario? es decir primero se cifra y después se firma vais a ver que puede suceder algo relativamente interesante en emisión primero se cifra y después se firma ¿verdad? si primero yo cifro el mensaje M el secreto M lo elevo a la clave pública de Bernardo para tener confidencialidad y lo reduzco al módulo de Bernardo aquí tengo entonces ya un número secreto un quitogama que es secreto y entonces esto ahora lo va a firmar Alicia con lógicamente su clave privada la clave privada de Alicia y lo reduce al módulo de Alicia en recepción ¿qué tiene que hacer Bernardo? pues lógicamente lo contrario si lo último que se ha hecho es la firma digital de Alicia lo primero que se hace en recepción es comprobar la firma digital de Alicia lo que se hizo últimamente con la clave privada de Alicia ahora se hace con la clave pública de Alicia para comprobar la firma de Alicia una vez que se comproba la firma ahora sí que se descifra el quitogama que era el secreto M que se haya elevado a la clave de sub B con lo cual ahora yo lo elevo a la clave de sub B lo eleva en este caso Bernardo y lo reduce a su módulo de sub B y obtiene lógicamente el resultado el valor M supuestamente bien pero vamos a ver que sucede cuando hay números y entonces los números de NB y NA el módulo de Alicia y el módulo de Bernardo no son exactamente el mismo pues puede haber algún tipo de problema y lo vemos a continuación recordemos otra vez las claves de Alicia y Bernardo son las mismas que en el ejemplo anterior ¿vale? el grupo de Alicia 517 el grupo de Bernardo 1909 y entonces veamos que sucedería si Alicia primero cifra lógicamente en el grupo de Bernardo y luego firma lógicamente en su grupo pues entonces fijaros que el número 11 lo eleva a la clave pública de Bernardo lo reduce al módulo público de Bernardo para enviarlo de forma confidencial y lo que obtiene es el número 904 a continuación Alicia continúa el protocolo y dice mira ahora lo que tengo que hacer es que ese número tengo que firmarlo en mi grupo o en mi módulo con lo cual toma el 934 lo eleva a la clave privada 433 que es la clave privada de Alicia y lo reduce a su módulo obteniendo el 87 pero cuidado Alicia está haciendo aquí un error está cometiendo un error lo podría hacer pero tendría que luego avisar de esto a Bernardo ¿por qué? porque no está derivando el 934 el 934 es alguna clase de equivalencia de otro número ¿vale? porque estamos trabajando en el módulo 517 es decir Alicia y Bernardo pueden cifrar o firmar lo que se les ocurra pero siempre siempre dentro de sus módulos con lo cual si Alicia tiene el grupo 517 los únicos valores que ella tendría que cifrar o firmar serían el 0 1 2 3 4 hasta el 516 ¿de acuerdo? sus restos bien supongamos que no se ha dado cuenta Alicia hace tu operación sigue el protocolo ¿vale? y entonces me dijeron que primero cifrase con la clave pública de Bernardo y que luego firmase como clave privada yo hago lo que me dicen y entonces envía el 87 bien pues Bernardo ¿qué tiene que hacer? lógicamente primero va a tener que comprobar la firma lo último que existe en emisión y luego decifrar ¿verdad? para comprobar la firma entonces como ha recibido el 87 lo eleva a la clave pública de Alicia Alicia firmó con el 433 que era su clave privada ¿vale? y ahora va a tener que comprobar la firma Bernardo con la clave pública que es 17 lógicamente en el grupo de Alicia y obtiene el 417 fijaros mala cosa ¿verdad? porque tenía que haber obtenido el 934 totalmente imposible de obtener el 934 ¿por qué motivo? porque si cualquier operación la reduzco a módulo 517 lo que me hará será un resto entre el 0 y el 516 ningún otro número posible bien pues Bernardo pues sin saber que efectivamente tenía que recibir este número sigue el protocolo dice vale pues ahora tengo el 417 es lo que yo pues he comprobado la firma de Alicia voy entonces a deshacer lo que me han enviado de forma confidencial lo que han elevado a mi clave pública de 17 y han reducido a mi módulo 1909 de Bernardo toma el 417 lo eleva a 849 la clave privada de Bernardo lo reduce a su módulo y como veis obtiene el 1182 es decir no se ha recuperado el secreto ¿por qué? sencillamente porque aquí se ha cometido un error hemos hecho bien el procedimiento lo último que se ha hecho en emisión es lo primero que se hace en recepción es decir se ha ido recorriendo el camino inverso hasta ahí todo correcto pero pues Alicia ha cometido un error ha cifrado un número que estaba fuera de su grupo fuera de su módulo y no se lo ha dicho a Bernardo y Bernardo pues lógicamente no ha podido recuperar ese gueto ¿qué se puede hacer? ya veremos que hay una pequeña solución si quisiéramos hacer esto porque como digo no se usa la práctica solamente un ejercicio de laboratorio o de examen o algo similar si queréis del tipo teórico ¿verdad? bien solo pueden cifrarse lógicamente restos el error que ha cometido Alicia es que ha cifrado o ha firmado el número 934 ¿vale? en su grupo de cifras que es 517 esto está totalmente prohibido en realidad lo que ha hecho Alicia es que no ha firmado el número 934 ¿por qué? porque el 934 es una clase de equivalencia si yo el 934 lo reduzco al módulo Alicia a 517 me sale 417 es decir 934 lógicamente será como veis 417 más 517 y así habrá varias clases de equivalencia si a esos números le voy subiendo cada vez 517 y lo mismo si le voy restando 517 517 tendré lo que hemos visto en la parte de aritmética modular matemática discreta hemos visto como las clases de equivalencia en realidad lo que ha hecho Alicia es que ha firmado este número el 417 ¿está caro? bien pues entonces la solución es que tiene que eso indicárselo a Bernardo Alicia en ese momento tenía que haberse percatado de que el número que iba a firmar era un número que estaba fuera de su grupo fuera de su módulo y tendría entonces que indicarle a Bernardo para decir oye lo que he hecho es algo que no es permitido pero te lo aviso para que tú luego entonces el error entre comillas que he cometido lo puedas solucionar básicamente lo que tiene que indicar aquí hay cosas de matemáticas discretas no es tan complicado si alguien tiene dudas luego me puedo preguntar en YouTube y yo lo puedo contestar pero lo que tiene que hacer Alicia Bernardo es decirle que lo que ella ha cifrado es un número en este caso 934 que está fuera de su grupo 517 y tiene que decir cuántas veces entra este número 517 vale en 934 entonces si hacemos la operación de 934 entre 517 me sale un número uno coma algo ¿verdad? porque 517 por 2 serían mil y pico está caro bien pues entonces tendrá que decirle a Bernardo que cuando el resultado le llegue él haga todas las operaciones pero que luego tendrá que agregarle un factor 1 o K o K veces multiplicado por NA en este caso el factor que va va a ser K igual a 1 porque solamente el 934 ¿vale? o perdón digo el 517 entra una coma algo veces en este número de aquí y entonces va a tener que decirle mira pues a lo que tú recibas súmale solamente NA 517 en la próxima diapositiva vamos a ver qué sucede cuando el módulo de Bernardo no es más grande sino que es mucho más grande ¿vale? si es mucho más grande vamos a ver que entonces ya no será K igual a 1 será que K un número distinto bien tendrá entonces que decirle súmale 517 ¿qué hace entonces Bernardo? Bernardo hace lo mismo dice vale muy bien obtengo el 87 que fue la firma que me ha enviado Alicia lo leo a la clave pública Alicia para deshacer la firma reduzco al módulo Alicia y obtengo el 417 ¿no? lo que hicimos en la en la deposición anterior que justamente era la clase de equivalencia que Alicia había firmado ¿vale? y le añade en este caso solamente el módulo multiplicado por 1 vamos a ver más adelante que puede ser multiplicado por 1 2 3 4 etc entonces al 417 que ha obtenido Bernardo le suma 517 y como veis obtiene 934 si os fijáis ese era justamente el número que él tenía que descifrar lógicamente entonces Bernardo el 934 lo eleva a su clave privada que la hayan enviado de forma confidencial ¿os acordáis? lo reduce a su módulo y obtiene el número 11 bien quizás aquí por ser más o menos cercano el módulo de Bernardo y el módulo de Alicia no se observa del todo bien veamos una próxima diapositiva he preparado este ejercicio para que veáis que es bastante más claro supongamos que tenemos el mismo ejemplo donde ahora NB es bastante mayor que NA subamos otra vez el mensaje 51 decimos que pues P es igual a 43 de Alicia Q es igual a 59 el grupo o el módulo de Alicia es 2537 la clave pública 5 y la clave privada 1949 pero en el caso de Bernardo fijaros ha elegido unos primos un poquito más grandes de 3 dígitos Bernardo tiene 167 como primo P 233 como primo Q y el módulo de Bernardo fijaros que es 38.911 es decir bastante bastante más grande que lo que sería el módulo de Alicia fácilmente como veis más de 10 veces más grande 15 veces más grande o por ahí elige la clave pública E de igual a 3 y obtiene con algoritmos 32 la clave privada 25.665 hagamos entonces el ejemplo en que pues Alicia va a cifrar enviar algo confidencial a Bernardo y luego lo va a firmar ¿vale? sabiendo de que el módulo de Alicia es mucho más pequeño que el módulo de Bernardo bien pues 51 lo eleva a 3 la clave pública de Bernardo lo reduce al módulo de Bernardo 38.911 y sale el número 15.918 ahora ese número es el que va a firmar pero fijaros ¿vale? va a firmar 15.918 a la clave privada Alicia 1949 pero lógicamente en el módulo Alicia que son 2.537 muchísimo menor que como veis aquí el 15.000 y algo bien pues entonces hace esta operación pero luego lo que va a tener que decirle es lo siguiente Alicia en realidad no ha firmado este número el 15.918 sino que este es una clase de equivalencia lo que ha firmado básicamente es el 15.918 módulo 2.537 es decir ha firmado el número 696 ese es el que ha firmado con lo cual Alicia va a tener que decirle a Bernardo que ha firmado un número que es 6 veces mayor que su grupo fijaros el grupo Alicia es 2.537 y lo que ha firmado ella ¿vale? es su número 15.918 o sea exactamente divide 15.918 entre 2.537 y calcular a Windows sale 6.2 tal 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 ¿vale? es decir entra 6 veces como sabéis el número está aquí 696 si yo aquí le quito el 6 y me quedo con los decimales 0.274 y lo multiplico por este módulo 2.5 tal me sale el 696 ¿vale? ¿está claro? bien pues entonces le tiene que decir a Bernardo que ha firmado un número que es ¿vale? 6, algo veces mayor entonces le envía este número 6 importante ¿vale? ¿qué hace Bernardo? Bernardo entonces comprueba la firma como si no pasara nada dice vale me han enviado a mí ¿vale? el número 2.189 está todo correcto el 2.189 que había sido como es cifrado con la clave privada de Alicia lo eleva a la clave pública de Alicia el 5 de Alicia lo reduce al modo de Alicia y le sale lógicamente el 696 lógico lo que había hecho Alicia ¿vale? era el valor que Alicia había utilizado en este caso como pues una clase equivalencia eso es lógico a ese valor entonces Bernardo va a tener que sumarle 6 veces ese número 6 de aquí multiplicado por el módulo 2.537 si multiplicas 6 por 2.537 te va a salir 15.222 si 15.222 le sumas 696 ¿qué vas a tener? el 15.918 está claro ¿vale? y entonces lógicamente como veis este es el mismo número con el cual partimos y entonces ya el 15.918 Bernardo lo descifra con su clave pues privada porque lo hayan enviado de forma confidencial y entonces ya va a recuperar el número 51 le pongo aquí etcétera para que vosotros lo sigáis haciendo pero fijaros que si se puede solucionar este como digo es un entorno solamente del tipo nada más que académico para ver que si hacemos operaciones con dos módulos o con dos grupos distintos hay que tener cuidado que en algunos casos ¿vale? en algunos casos no se da ¿no? lógicamente aquí perfectamente esta cifra el 15.918 elevado al tanto esto pues este número de aquí perdón el número es de aquí perdón el 51 elevado a 3 módulo 38.000 puede darme cualquier número entre 0 y 38.910 ¿verdad? pero supongamos que en este caso me os he dado el 398 ¿vale? si me da el 398 lógicamente Galicia lo puede firmar en 2537 es decir solamente se puede dar el caso en que la primera operación se sale del grupo de Galicia ¿está claro? como veis es interesante no vamos a hacer las comprobaciones con cualquier software lo puedes utilizar con calculadora pues esta esta última operación quizás no con Windows con calculadora de Windows ya no vale pero pues otra sí con calculadora de Windows o si no con el Soundcrypt que hemos utilizado en otras en otras clases ¿qué sucede ahora si vamos a cifrar texto? pasamos a la segunda parte de la clase vamos a cifrar textos y entonces aunque no sea lo habitual ya hemos dicho en varias clases que RSA y los algoritmos del tipo asimétrico es decir RSA Diffiegelman El Gamal la firma del Gamal DSA la Digital Signature Algorithm las operaciones con curras elípticas etcétera todo lo que es criptografía el tipo asimétrica normalmente cifra números y cifra números ¿por qué? porque en la práctica normalmente en la práctica se usa para firma digital y para intercambio de clave no se usa para firmar información en sí una página web por ejemplo o algo así se hace como sabéis con criptografía del tipo asimétrica algoritmos AES o el Chacha20 u otros algoritmos que están de moda pero yo podría utilizar estos algoritmos del tipo asimétrico en este caso RSA que permite cifrar y firmar yo podría hacer operaciones de cifrar documentos textos como no tiene sentido cifrar ningún documento Word o algo así lo que sí se podría hacer era cifrar texto del tipo TXT que es lo que haremos a continuación aunque más adelante veremos que sí hay por ahí unos casos de malware de ransomware en donde sí se usa la operación de cifrar no Word sino que documentos archivos cifrarlos con RSA pero lo comentaremos al final de la clase con lo cual esta operación como digo solamente cifrar textos es con fines netamente de tipo docentes y de laboratorio con lo cual voy a codificar números o bien en hexadecimal o bien en binario o bien en decimal o bien en binario lo lógico es trabajar en decimal o en hexadecimal como siempre y aquí sí que lo que deberíamos usar como mínimo sería el código ACI el código ACI pues tiene unos valores en decimal otro valor en hexadecimal y lógicamente un valor en binario porque es posible que encontréis por ahí algunos textos algunos documentos en donde pues dice que RSA puede trabajar pues cifrando texto y luego digan que pues vamos entonces a cifrar texto solamente con letras mayúsculas diciendo que la A es el 0 la B es el 1 eso es una tontería porque lógicamente pues el concepto de que la A es el 0 la B es el 1 y hasta Z igual pues el 26 trabajando en módulo 27 eran cosas típicas de la criptografía clásica ¿no? aquí podemos usar esto de aquí pues con un poquito más de gracia y decir vamos a trabajar con el código ACI el código ACI de verdad ¿vale? de los 8 bits el ACI extendido bien si el texto fuera pequeño más pequeño que el módulo por ejemplo el módulo pues del tamaño pues tiene pues 40 bits ¿vale? y el texto por ejemplo pues era hola hola pues son 4,8,32 son 32 bits ¿de acuerdo? pues la H la O la E multiplicado por 8 4,8,32 si el módulo son 40 bits no hay ningún problema cifo solamente ya ese texto pero ¿qué sucede si el módulo son 40 bits y el mensaje no es hola? sino que es hola ¿qué tal? ¿cómo estás querido amigo? mañana nos vemos en el lugar de siempre lógicamente pues vos tenéis que formar bloques lo mismo que se hace con criptografía del tipo moderna y criptografía pues como el algoritmo A es ¿de acuerdo? ¿por qué? porque lo que yo tengo que hacer es siempre siempre ya lo hemos visto ¿vale? cifrar restos es decir si el módulo son 40 bits yo no puedo cifrar nada ¿vale? que sea de ese tamaño no debería incluso si el módulo son 40 bits y fijaros que 40 bits son son 8 pues son 5 bytes 5 por 8,40 si el módulo son 40 bits tampoco tendría que cifrar bloques de 5 bytes ¿por qué? porque podría ser que el módulo fuera un número de 40 bits cualquiera y que resulta que cuando yo voy haciendo cifrando por bloques de 5 bytes 5 por 8,40 uno de los bloques es un bloque inmensamente grande en tamaño es decir por ejemplo en ese decimal es FFFF DFFF y muchas F's con lo cual pues se parte entre todos unos si es todos unos es muy posible que ese número de 40 bits ¿de acuerdo? de 5 bytes también se salga del módulo con lo cual lo que se hace es trabajar con los restos y aquí tenemos las siguientes posibilidades trabajar con lo que se llaman los tamaños óptimos es decir por ejemplo podríamos cifrar en dígitos es decir mira el producto de P por Q es 34.981 5 dígitos por ejemplo supongamos que fuera el producto de P por Q con lo cual como son 5 dígitos lo que yo voy a hacer es que voy a codificar el mensaje con el código ACI y luego voy a tomar grupos de 4 dígitos lógicamente un número de 4 dígitos va a ser siempre un resto de otro número de 5 dígitos eso sería una opción la otra opción sería y la más interesante hacer cifrado en bytes es decir yo tengo una clave de tantos bytes por ejemplo una clave pues de 44 bytes con dos primos de 22 perdón de 44 bits dos primos de 22 bits al multiplicarlo me entregan 44 bits que sería en este caso pues serían pues el tamaño de la clave si yo quiero cifrar bloques entonces como 40 son 5 5 por 8 es 40 yo voy a tener que cifrar bloques ¿vale? de 5 bytes 5 por 8 es 40 ¿vale? 40 bits y entonces ¿por qué? porque la clave tenía 44 bits no puedes ver nunca un bloque de 6 porque un bloque de 6 6 por 8 es 48 sería un número mayor que el resto ¿verdad? debo que el resto de una clave de 44 bits y podría ir un poquito más al fondo decir mira también podríamos cifrar en bits es decir si la clave es el producto de dos primos de 22 bits como veremos más adelante es decir la clave tiene 44 bits yo voy a formar voy a codificar en código acido el mensaje hola que tal ¿cómo estás? y voy a tomar grupos de de 43 bits ningún problema ¿vale? en absoluto ningún problema pero estaríamos cifrando pues ahí tomando la característica de nivel de bits vamos a ver solamente estos dos ejemplos que aparecen en la flecha ¿no? vamos a hacer bloques de dígitos y luego vamos a hacer bloques de bytes los bloques de bits serían prácticamente lo mismo no tienen ninguna ciencia es necesariamente bajar un poquito más de nivel ¿vale? el tema de los bytes a bits armemos entonces bloques de dígitos supongamos que primero voy a dar el ejercicio y luego voy a mostrar pues cómo se podría resolver con el software ¿no? supongamos que P igual a 89 que Q es igual a 127 el grupo de cifras será lógicamente el producto de ambos 11.303 y el grupo trampa el FIDN en este caso con el indicador de Euler no con Carmichael sería pues P-1 88 por Q-1 126 y eso me da 11.088 se elige la clave pública 25 que no tiene factores con este FIDN y lógicamente con el algoritmo extendido obtenemos la clave privada 10.201 muy bien vamos a activar el mensaje en ACI léame fijaros que está en minúscula la L minúscula la E con acento la A minúscula la M minúscula y la E minúscula fijaros que aquí tengo 6 bytes ¿está claro? bien pues vamos a un código ACI luego os mostraré cómo se puede ver esto en alguna página en una página web por ejemplo Rapid Tables es una página que hace distintas operaciones en este caso de codificación y también lo podríamos ver en un documento que hay en el en el proyecto CLCrypt cuadernos de laboratorio de criptografía donde hay pues distintas tablas del código ACI código ACI extendido el latín y fin el latín 1 y muchos otros códigos que se usan y que son aplicables en criptografía incluso el código base 64 ¿vale? bien pues entonces la L minúscula es el 108 la E con acentos como veis es un número bastante más alto está ya en lo que se conoce como el ACI extendido es decir sería el 233 luego la A minúscula es el número 97 pero fijaros como aquí voy a trabajar en bloques de 3 dígitos porque lógicamente el código ACI es el número de 3 dígitos desde 0, 0, 0 ¿vale? hasta 255 esos serían los 256 caracteres ACI entonces tengo que añadirle un 0 para no perder información ¿vale? con lo cual la A que es el 97 lo hago como 0, 97 luego la M sería 115 y la E minúscula sería el 111 ¿vale? como veis bloques de 3 dígitos todos a continuación como el módulo es igual a 11.303 son 5 dígitos yo para no tener problemas lo que puedo hacer es que ese número que ya tengo allá arriba el 108 233 etcétera etcétera lo voy a poner en bloques de 4 dígitos es decir pongo el 1 o el 1, 0, 8, 2 como veis luego pongo el 3, 3, 0, 7 cuidado aquí con el 0 ¿vale? luego pongo el 7, 1, 1, 5 y luego pongo 101 aquí este relleno que os he puesto solamente para que veáis que es un bloque de 4 dígitos pero siendo en este caso no tenía ninguna importancia porque si yo ahora voy a cifrar este bloque que es el número 101 lógicamente me da igual poner 0, 1, 0, 1 elevado a lo que sea que poner 1, 0, 1 elevado a lo que sea ¿de acuerdo? bien pues entonces cada uno de esos bloques lógicamente serán restos de 11.303 porque son números de 4 dígitos y el módulo tiene 5 dígitos y se va a cifrar de forma independiente es decir el primer bloque elevado a 25 que es la clave pública ¿de acuerdo? reducido al módulo el segundo bloque que es 3.309 elevado a la clave pública 25, etc. esto lo tenemos en la siguiente diapositiva como veis el texto en claro va a ser esto de aquí ya le he puesto incluso los puntos, etc. y tengo pues primer bloque 1.082 segundo bloque 3.309 tercer bloque 7.115 y cuarto bloque como veis le he quitado el 0, 101 la clave pública era 25 el módulo era 10.201 ¿vale? perdón la clave privada 10.201 y el módulo 11.303 ¿qué tengo que hacer? operaciones cifradas el 1.082 el 3.309 7.115 y el 101 elevado a la clave pública 25 reducido al módulo esto incluso lo puedes hacer con calculadora de Windows porque son números tremendamente pequeños ¿vale? y obtenéis como veis el criptograma el C1 sería 4.652 el C2 sería 8.991 etcétera ¿qué hacemos ahora para descifrar? pues lógicamente tomamos cada uno de estos números como veis aquí hacemos el 4.625 lo elevamos ahora a la clave privada 10.201 el 8.991 elevado a la clave privada y así hasta el último a 1.970 elevado a la clave privada y reducido al módulo y como veis obtenemos lógicamente los mismos números iniciales ¿no? esto es bastante lógico el 1.082 3.309 7.115 y 111 hacemos lo agrupamos entonces en bloques de 3 fijaros que aquí era importante lo del 0 y entonces tenemos como veis el 108 el 233 el 0.97 el 115 y el 111 que vamos a cualquier página en este caso a RapidTables como veremos en otro momento y esto pues se puede ver que es el valor en este caso pues el texto léame sin ningún problema ¿vale? bien pues como veis es bastante sencillo no tiene ninguna ninguna ciencia hacerlo es elemental utilizar incluso el software SunCript o cualquier otro software para hacer estas operaciones de cifrar textos ¿ok? veamos la parte más interesante donde ahora sí que hemos utilizado software para la parte práctica ¿no? usaremos el GNRSA supongamos que la clave con el SA es un número ya un poquitín más serio 3 millones y pico el primo Q es también 3 millones y pico más o menos parecido uno a otro cada uno de estos primos son de 22 bits me va a dar entonces un producto como veis aquí 12 pues aquí sería un millón pues 12 billones que es un número de 44 bits lógicamente habrá un FIDN habrá una clave pública que se elija y luego una clave privada el inverso multiplicativo y ya está ¿no? vamos entonces a hacer la siguiente operación voy a cifrar ¿vale? ¿qué tipo de tamaño yo puedo cifrar? fijaros que el número es en este caso de 44 bits si yo entonces cifro bytes enteros no puedo cifrar más de 5 bytes porque cada byte son 8 bits 5 por 8 es 40 y entonces ese número es evidentemente menor que 44 si fuera ¿vale? bloques de 6 bytes lo tendría muy complicado totalmente imposible ¿por qué? porque 6 por 8 es 48 y 48 bits es mayor que 44 y estaría cifrando muchos de los números serían números que estarían fuera ¿vale? fuera de ese grupo o de cifra de 44 bits y entonces lógicamente pues tendría un problema añadido ¿verdad? bien pues entonces habrá que armar para esta clave de 44 bits que son lógicamente 5, algo bytes está caro hacer bloques de 5 bytes y entonces 5 por 8 es 40 estaríamos todos con los números dentro del módulo de 44 bits bien como digo aunque la clase fuera un múltiplo de 8 por ejemplo la clave que me he creado en vez de ser de 22 por 22 fuera de 24 por 24 bits y me dice 48 bits y 48 bits son 6 bytes 6 por 8 es 48 tampoco podría hacer cifrados de bloques de 6 bytes porque es lo que comenté antes ¿no? pues el número no tiene que ser el número más grande de 6 bytes posibles en cambio un texto en claro que sea pues relativamente largo es posible que alguno de esos bloques sea mayor ¿vale? que el tamaño de ese módulo que en este caso tendría 48 bits con lo cual siempre siempre hay que elegir un bit menos ¿no? vamos entonces a cifrar el siguiente texto con 44 bits coma bloques de 5 bytes fijaros que aquí estamos en criptografía del tipo moderna lógicamente se cifra absolutamente todo el espacio en blanco etcétera etcétera ¿está claro? bien pues entonces os voy a mostrar cómo va a ser los resultados en pantalla que nos tienen que dar y luego sí que pues quitaremos la diapositiva quitamos también la webcam y os muestro cómo se puede utilizar el software pues el software GNRSA e incluso el SunCree para hacer distintas operaciones que van a ser interesantes ¿de acuerdo? bien pues entonces veamos primero que nada las diapositivas para saber a qué queremos llegar vamos a generar una clave de 44 bits esta la vamos a generar dentro de un momento como veis P y Q tienen cada uno 22 bits me da una clave de 44 bits aquí está la clave pública y aquí está la clave primada ¿vale? a continuación voy a decir voy a hacer una operación de cifra vamos a poner pues indicar que voy a querer cifrar voy entonces a introducir un texto vamos a ver que aquí él hace esta separación y me lo cambia ¿de acuerdo? os acordáis que el excepto era con 44 bits coma bloques de 5 bytes y entonces cuando yo marco aquí como veis lo vamos a marcar en su momento marco es decir le aviso al programa de que tiene texto ¿vale? los datos originales que no son números ni hexadecimales ni decimales sino que son textos entonces él automáticamente hace el cálculo dice vamos a ver la clave que tú tienes son de 44 bits 44 bits solamente te puedo cifrar bloques de 5 bytes 5 por 840 y entonces lo que yo voy a hacer entonces es que te voy a dividir tu texto en bloques de 5 bytes y como veis el primer bloque es la C mayúscula la O minúscula la N minúscula el espacio en blanco y 4 con espacio 4 son 5 bytes está caro y entonces esos 5 bytes ahora ¿qué es lo que va a hacer? va a ver cuál es el código ACI de 8 bits de la C mayúscula el código ACI de la O minúscula el código ACI también de 8 bits de la N del espacio en blanco y del 4 va a tener un número ¿vale? en este caso de 5 de 40 de 40 bits ese número de 40 bits ¿vale? lo va a convertir a un número decimal ese número decimal lo va a elevar a la clave pública 5 lo va a reducir al módulo y le va a salir el número como veis aquí el 2 8 8 8 3 que es lo que haremos a continuación ¿está caro? ¿vale? bien pues entonces vayamos a antes de comprobar el primer bloque sí lo podemos ver aquí vamos a comprobar el primer bloque con Sanskrit entonces el primer bloque ¿qué es lo que era? con espacio 4 ¿verdad? si voy al código ACI luego lo vamos a ver dentro un momentito pues entonces tengo la C mayúscula es este de aquí el 0100 0011 la O minúscula es el 0110 1111 la N sería el 01101110 el espacio en blanco como es ese famoso 32 ¿verdad? el 00 y luego pues aquí 1 y 5 ceros que es el número 32 famoso y el número 4 es el 00110101 ¿vale? ya tengo esto de aquí 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 está separado lógicamente cada uno de los bytes yo pues la separación la junto es decir pues quito estos espacios que están aquí en blanco los quito y entonces lo convierto eso a una única cadena como está puesta aquí y esa única cadena la paso con un conversor incluso con la calculadora de Windows fijaros son solamente pues 40 bits la calculadora de Windows aguanta 64 bits con lo cual es más que suficiente o con cualquier conversor de binario o decimal y me sale este número el 200 289 632 etcétera etcétera bien pues ese es el número que voy a tener que elevar a la clave pública ¿vale? y reducirlo al módulo con lo cual pues este vamos a hacer el cifrado he cifrado este número de aquí lo elevo a la clave pública 5 lo reduzco a este módulo ¿vale? y entonces me saldrá lógicamente un número me saldrá el 2883 que aparecía vamos a ver que luego va a aparecer este número el 2883 va a aparecer como el primer subcriptograma que yo que he cifrado ¿verdad? tenemos varios subcriptogramas C1 C2 C3 en función de los bloques bloque 1 bloque 2 bloque 3 si queremos hacer el cifrado pues no tiene ninguna ciencia ¿verdad? pues el número el 2000 el 2883 etcétera lo elevo a la clave privada que como veis es un número bastante grande ¿ya? esa clave privada lo reduzco al módulo y me sale el 289332 es decir el mismo número inicial ese mismo número inicial si lo paso yo a binario entonces convierto este número a binario y si luego voy leyendo y si luego voy leyendo de derecha a izquierda ¿vale? voy leyendo bloque de 6 a 6 leo este bloque este, este, este y aquí luego hasta aquí pero lógicamente le añado un 0 ¿verdad? porque este bloque tiene que tener pues 8 este bloque aquí va a tener que tener pues 8 bits ¿vale? ¿por qué? porque cuando yo este número este el 289 lo convierto a decimal este número aquí va a desaparecer ¿vale? el primer 0 va a desaparecer con lo cual cuando lo pasa a binario este primer 0 voy a tener que introducirlo porque lógicamente corresponde a un byte ¿vale? bien pues esto lo que va aquí está como veis lo he tenido que introducir está aquí indicado voy a un conversor a un conversor como podría ser pues el rapid tables que veremos a continuación y entonces ese conversor de estos 5 bloques de bytes de este caso de 40 bits lo convierto a texto y me va a decir que es la C la O la N y el 4 ¿vale? bien pues esto lo que vamos a hacer a continuación haremos este ejemplo lo tengo puesto en un documento aparte como siempre lo que haremos es que voy a cortar la webcam para que no me moleste voy a cortar también el powerpoint y ahora vamos a a llamar pues a los ejercicios que queremos hacer es decir primero que nada voy a querer pues generar una clave llamo al programa generosa y aquí estoy activando dentro de un momento ahora lo activo como veis aquí estoy activando el GNRSA ¿verdad? bien pues voy entonces a crear la clave que es la que estaba puesta en el documento entonces la clave es esta de aquí es una clave de 44 bits ahora la copio el primer primo es el primo que estoy copiando control C control V aquí es el primer primo como veis un primo de 22 bits voy a copiar el segundo primo que es un tamaño más o menos parecido el segundo primo estoy aquí pegando en control Q como veis 22 bits y la clave pública dijimos que era el número 5 ¿vale? ya tengo el primo P tengo el primo Q la clave pública 5 y que debo hacer ahora aquí en general manualmente arriba de todo ¿vale? le pincho manualmente y ya tengo como veis la clave de 44 bits que son el 12 373 etc y pues con la clave pública está de aquí y la clave privada que está aquí todo correcto ¿vale? bien si yo quisiera saber cuántos bits bueno aquí como veis me indica el programa me indica la cantidad de bits que tiene pero si yo no supiera cuántos bits tiene este número lógicamente voy a cualquier conversor ya sabéis que en Soundcrypt hay un conversor de decimal a hexadecimal y a binario y entonces introduciendo los números en ese caso ahí sí que no hay que poner puntos de separación de miles en el conversor pues te daría cuántos bits tiene sencillamente haciendo cualquier operación con esos bits que van marcando y que serán como veis aquí 44 bits ¿vale? bien pues entonces voy a tener que como veis si quiero cifrar cualquier texto voy a tener que cifrar textos que tengan pues un tamaño como mucho de 40 bits para no salirme del tamaño de cifra bien voy a copiar aquí entonces el texto y ahora aquí donde pone operaciones que vosotros no lo vais a ver si pincho en operaciones tengo la operación de cifrar y decifrar y luego la de firmar y validar vamos a dar cifrar y decifrar pincho en cifrar y decifrar me sale una nueva pantalla que ahora la voy a activar para que vosotros la tengáis porque es una pantalla emergente entonces cifrar y decifrar vale entonces aquí la voy a activar cifrar y decifrar en dos segunditos aquí voy a activarla vale como veis ahí está activada vale bien pues entonces voy a decir que con esa clave que yo tengo quiero cifrar el documento el texto aquí fijaros que he puesto con 44 bits coma bloques de 5 bytes tened cuidado al copiar y pegar porque a veces al copiar y pegar no está parpadeando el cursor como veis ahí vale aquí después de la S de bytes sino que está parpadeando abajo si por algún motivo está parpadeando abajo que sucede muchas veces cuando hacemos copiar y pegar pues entonces estamos añadiendo un byte más cuidado lo veremos a continuación también cuando hagamos la conversión vale con lo cual entonces estoy cifrando aquí pues con 44 bits coma bloques de 5 bytes le digo voy a pinchar aquí diciendo que tienen texto los datos originales como veis aquí se lo estoy indicando si ahora le digo cifrar datos él dice vamos a ver aquí hay un texto y tengo una clave que tiene 44 bits con lo cual solamente puedo cifrar bloques y fijaros que me da aquí un mensaje no lo vais a ver vosotros ese mensaje porque también es un mensaje el tipo emergente aquí lo estoy moviendo y el mensaje que va a salir va a ser el siguiente como se trata de texto y el módulo tiene 44 bits la cifra se realizará con bloques de 5 bytes ¿estás seguro? ¿aceptar? le doy a aceptar bien le doy a aceptar y como veis entonces aquí me ha puesto el primer bloque la c la o la n el espacio en blanco y el 4 y como veis el número que se cifra ¿vale? el resultado final es el 2883231 que lo podemos comprobar perfectamente con el Sanskrit dentro de un momento sin ningún problema ¿vale? si yo quisiera entonces ahora esto descifrar ¿qué debo hacer? debo copiar todo todo lo que está aquí es decir pues desde aquí hasta abajo fijaros que estoy aquí haciendo una copia si me puse nada el ratón os fijáis que estoy copiando ¿vale? todo esto de aquí esto que está aquí le digo que quiero copiar y el copiar ahora le digo que lo pegue a la derecha si os fijáis aquí estoy descifando o bien con la clave privada o bien con cualquier clave privada pareja me da lo mismo puedo usar la clave privada pareja ya sabéis que da exactamente lo mismo pero tengo que decirle que los datos ¿vale? originales tienen texto con lo cual debo pincharle aquí ¿vale? debo activar esta parte de aquí ¿vale? y entonces él va a saber que entonces va a tener que descifrar este número va a tener que descifrar este número cada uno de esos números lógicamente con la clave privada este número elevado a este ¿vale? y reducido a este y entonces y luego va a tener que pasarlo a binario y una vez que lo paso a binario va a tener que leerlo de 8 en 8 para pasarme el código AC ¿de acuerdo? hace su operación y como veis pues al descifrar me entrega lógicamente el mismo texto con 4 bits etc fijaros que los espacios en blanco se respetan ¿no? ¿está claro? ¿vale? aquí fijaros pues en el cuarto bloque pone espacio DE espacio 5 una pregunta que hacen los alumnos he terminado con la S ¿hay que meter algún tipo de relleno? no aquí no hay que meter ningún tipo de relleno al final simplemente es la S y nada más que la S será pues un código en este caso solamente de 4 de 8 bits un número bastante pequeñito como es lógico y ese número se va a descifrar y punto otra cosa distinta es que cuando se dice que el algoritmo RSA tiene unos ciertos tipos de rellenos que se usan pero son rellenos que se usan cuando se cifran números ¿vale? para que el número que se cifre no sea un número muy pequeño eso se llama OAEP ya en su momento lo vamos a ver en una clase futura y entonces ahí sí que se hace un tipo de relleno que además es algo que es un estándar a nivel mundial utilizar un relleno en RSA pero no es este relleno que se utilizaría pues en el caso de la psicotografía del tipo simétrica ¿vale? es un relleno es un relleno un poco indistinto que se hace en el caso del texto de que un número sea un número relativamente pequeño y evitar algún tipo de ataques pero eso lo veremos más adelante ¿vale? es decir aquí en el texto en claro aquí que estoy marcando ¿vale? no hay que hacer ningún tipo de relleno en esta S no hay que rellenarlo en absolutamente nada ¿de acuerdo? bien pues veamos con el software SAMCREP ¿cómo se podría? ¿cómo se podría? pues aquí quito esta ventana esta ventana aquí la quito la descifrado descifrado nos quedamos como veis con la clave esta es nuestra clave y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poder comprobar ¿vale? con Rapid Tables cuáles son los valores que me daban del código ACI fijaros voy a quitar de momento el software GNLSA voy a introducir el Chrome voy a llamar aquí al Chrome que lo tengo en la página aparte y si fijáis aquí tenemos el Chrome ¿verdad? entonces tenemos distintas páginas que nos van a ser interesantes estas páginas además están puestas en la bibliografía al final de todo ¿vale? bien pues entonces en Rapid Tables pues podemos hacer lo siguiente podemos introducir el texto en claro el texto en claro lo tengo por aquí creo que está en el portapeles fijaros voy a copiar el portapeles directamente digo CTRL-C y lo voy a copiar aquí ¿vale? aquí donde pone Text Input y lo copio uy perdón se ha quedado con lo último se ha quedado con una cosa distinta con lo cual no hay problema ¿vale? voy a copiarlo ahora sí de verdad aquí voy a hacer botón derecho copiar ahora sí y ahora le digo pegar fijaros aquí lo he pegado con 44 bits coma bloques de 5 bytes cuidado que no salga el Enter abajo a continuación ¿qué te voy a hacer? fijaros que estoy convirtiendo aquí de binario de texto de texto a binario y entonces le doy aquí a convertir directamente y si fijáis aquí estaría el primer bloque el segundo bloque perdón si lo marco bien aquí primer bloque segundo bloque tercer bloque cuarto bloque cinco bloque esto fue lo que ciframos en el primer bloque ¿de acuerdo? ¿qué sucedería si por algún motivo al hacer copiar el texto tenéis aquí el ratón parpadeando como veis aquí abajo fijaros que si convertís os fijáis que la línea 1 2 3 4 5 la línea 5 tiene solamente nada más que 3 bytes ¿vale? se ahora convierto ¿qué pasa con el 5? aparece un cuarto byte el 0 0 0 0 10 10 ¿qué es lo que es eso? el line fit ¿vale? el Enter el Enter ese código ese código ACI ese corresponde a LF ¿vale? line fit entonces tened cuidado ¿vale? tampoco valdría que si en vez de esto de aquí yo tengo un espacio en blanco si tengo un espacio en blanco y también lo convierto fijaros que aquí me parece ¿qué cosa? el espacio en blanco ¿verdad? el 32 típico espacio en blanco lo que hay que hacer es que no hay que poner absolutamente nada después de la S ahí ¿vale? ahí no hay nada después de la S convierto y como vemos tenemos nada más que 3 bytes al último de todo ¿de acuerdo? aquí es como trabajaríamos como por ejemplo con el Rapid Table para poder pues hacer las operaciones para convertir este bloque como vimos al principio de 40 bits convertirlos a decimal perfectamente pues se la calculadora Windows no hace falta que lo hagamos es bastante elemental y básico o si queréis el conversor que tenéis el SoundClip también podéis hacer eso sin ningún tipo de problema ¿qué vamos a hacer? vamos a comprobar que efectivamente ¿vale? el cifrado y el cifrado que vimos en la página en el PowerPoint es verdadero es decir vamos a comprobar solamente estos números para terminar la clase vamos a comprobar que pues el primer bloque ¿vale? que es este de aquí el 0u que es la C la O la N espacio 4 ¿vale? es este conjunto de bits este conjunto de bits lo paso a decimal y me sale el 2, 8, 9, etc y luego cifro ese número y lo descifro ¿vale? y lo podemos comprobar que efectivamente me sale el texto con esa página que vimos hace un momento ¿de acuerdo? bien pues entonces voy a quitar pues el PowerPoint y voy a irme a el programa llamado pues primero queda el conversor aquí tenemos como veis el conversor voy a convertir pues el el valor binario ¿vale? de los las primeros cuatro ¿vale? los primeros cuatro cuatro primero cinco bloques perdón primero cinco bloques que tengo de del texto en claro que era la C la O la N el espacio y el cuatro ¿os acordáis? ¿vale? y entonces el valor que yo voy a introducir va a ser el siguiente uno dos tres cuatro vale cinco muy bien digo control c voy a ver si voy bien si voy poniendo bien ahora os lo digo lo voy a introducir en dos segundos aquí tengo el conversor y voy aquí a introducir fijaros que aquí tengo un pequeño problemita no hace nada ¿por qué? porque yo he separado ya los cada uno de los bytes por un espacio en blanco ¿os fijáis? aquí hay un espacio en blanco aquí otro espacio en blanco ¿qué voy a hacer? voy a quitar los espacios en blanco y ahora sí que lo voy a convertir quito el un espacio en blanco aquí quito otro espacio en blanco es decir pongo todos los bits seguidos otro espacio en blanco y aquí el último espacio en blanco ¿vale? aquí ¿vale? entonces vamos a ver y este y como veis ahora ya me lo ha perdón he puesto decimal perdón lo he puesto en decimal por eso me estaría me salía raro ¿vale? aquí hay que ponerlo en binario lógicamente ¿vale? en binario aquí voy quitando en binario aquí aquí ¿vale? y quito algún espacio en blanco aquí al final y como veis aquí tengo un famoso número el 2 8 9 este de aquí ¿vale? es el que voy a utilizar yo para cifrar este de aquí es el que voy a cifrar con lo cual pues ya me salgo de aquí esto me salgo de esta operación y voy a el software sandcript y como veis aquí tengo este hago pues el el tengo software sandcript lo vais a ver ahora en pantalla en un momentito porque lo estoy lo estoy aquí poniendo ¿vale? y voy a copiar el valor que correspondía a ahora sí un momentito aquí aquí está ¿vale? y luego tengo que elevarlo a la clave pública la clave pública era si os acordáis el número 5 ¿verdad? con lo cual lo leo a 5 y luego tengo que reducirlo al módulo el módulo lo voy a copiar y pegar porque lo tengo puesto aquí que termina en 207 le digo control C aquí el número 5 pero cifrado pero estoy en suma ahora sí aquí número 5 voy a copiarlo bien los números para que no tenga problemas ahora sí es que estaba en suma no había cambiado ¿vale? ahora sí esta es la base sin espacios en blanco nada este es el exponente 5 me voy exponente igual a 5 ¡ah! ya sé lo que está pasando unidades estoy en binario yo sé algo me está pasando las unidades las tenía en binario porque hice un ejercicio antes de clases y entonces hay que pasar a la decimal es bueno que haya ocurrido un error como este pues puede ocurrir algunas veces que es decir estoy poniendo el número 5 y no me está poniendo nada lógicamente porque el 5 no es binario ¿vale? entonces he puesto ahora en decimal ahora sí que corresponde ahora sí que el 5 me vale ¿vale? es porque había puesto hecho un trabajo antes en binario y entonces se quedó con la copla en binario bien hago su operación como veis la operación es muy sencilla y me sale como veis el 2, 8, 8 ¿verdad? pues este 2, 8, 8 ahora lo voy a descifrar le digo control C esto lo voy a descifrar lo pondré aquí como como criptograma que llega voy a utilizar ahora la clave privada la clave privada es un número bastante grande voy a copiar control C le quito este aquí le doy ¿de acuerdo? esta es la clave privada aquí como veis este es el criptograma elevado a la clave privada reducido al módulo y como veis me sale pues este número de aquí ¿de acuerdo? este número que ahora yo debo pues convertirlo ¿vale? si ese número lo convertís ah perdón el número equivocado porque está pasando algo con mi ratón que no está copiando bien los números la clave privada no es esa de aquí alguien ha dicho no es la clave privada a ver ¿sabes así? tampoco vamos a ver voy a darle botón derecho a ver si ahora pegar tampoco vaya por Dios me está dando me está dando más problemas de lo normal pero bueno no pasa nada es una clase en directo y estas cosas pasan voy a copiarlo bien con el ratón le digo aquí copiar y ahora le digo aquí pegar ahora sí ¿vale? esa es la clave privada el 989 etcétera porque estaba repetido la base ¿no? y ahora lo descifro y como veis me sale el 28963 ese número si yo lo tengo ahora pasar a binario pues es el número que teníamos inicialmente ¿vale? ese número si lo convierto en binario pues me va a salir pues el número lo podemos ver a continuación voy entonces a convertirlo en binario aquí os muestro a vosotros el conversor ¿de acuerdo? os muestro otra vez el conversor voy aquí a borrar todo este número decimal para convertirlo en binario le tengo que dar los puntos ¿vale? cuidado con eso porque entonces no acepta los puntos a propósito aquí está este número en binario ¿vale? y este número en binario ¿vale? es el que yo tendría que ver qué tipo de texto es vamos a ver si todo ha ido bien si no me he equivocado si todo ha ido bien pues entonces se supone que sí ¿vale? vamos a poner control c y lo que voy a hacer este número que ahora lo he copiado en el portapeles lo voy a copiar otra vez por si acaso voy entonces a quitar el conversor y voy a irme al chrome lo tengo por aquí el chrome el chrome voy a abrir el chrome que está aquí perdón el chrome ¿vale? ahora lo podéis ver a vosotros dentro de un momentito ahora pongo el chrome lo aquí y voy a ir otra vez a rapid tables pero a rapid tables lo que voy a hacer es que voy aquí a cambiar fijáis aquí abajo que pone binary to text convert voy a convertir de binario a texto y entonces fijaros que ahora sí que estoy convirtiendo de binario a texto introduzco el binario que es este de aquí que no te importa los apeles y digo convierte uno a texto ¿vale? y ah entonces dices ¿por qué ha pasado esto de aquí? sencillamente porque ha habido algún problema con algún algún número voy a parar un poquitito a detener un poquitín la grabación y luego continúo para ver cuál es el problema porque no aparece la C la O y la N un momentito bien reanudo es algo que me sucedió antes y no me guardaba aquí este programa lógicamente muestra los bytes separados por espacio con lo cual ¿qué tengo que hacer? tengo que separar por espacio ¿vale? con lo cual digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otro espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otro espacio y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y otro espacio ¿de acuerdo? y aquí pongo un 0 y entonces ahora lo convierto y como veis aparece el CON espacio 4 sencillamente es que había copiado el número completo en los bits completos sin separarlo de bytes a bytes aquí está el byte 5 el byte 4 el byte 3 el byte 2 y el byte 1 donde como veis le he puesto un 0 para que fueran 8 bits ¿está caro? bien entonces como veis es bastante sencillo trabajar con este software pues se puede hacer cifrados de texto como he comentado hace un momento y pues no tiene ningún tipo de dificultad ¿vale? bien pues entonces vayamos a continuar con lo que nos queda de clase que ya es muy poquito está bien que haya cometido esos errores porque son unos errores que se cometen con bastante frecuencia es decir pues está trabajando en hexadecimal y de repente sin darte cuenta pasará decimal y dices y esto no funciona bueno pues sencillamente es que tienes el software en formato hexadecimal o en formato binario o en formato decimal y es lo que nos ha pasado justamente ahora ¿vale? bien pues para ir terminando ya sabéis que tenéis un refuerzo en la píldora top 37 donde pues habla de RSA en forma genérica y también aparece al final de toda la píldora aparece cómo se podría cifrar en bloques un ejercicio parecido al que hemos hecho aquí y vayamos a las conclusiones para terminar la clase ¿no? la clase 10.6b las operaciones de cifrado y de cifrado deben hacerse de orden en orden inversa es decir si yo hago en extremo emisor operaciones de cifrado bien cifrado o firma como queráis ¿vale? en el extremo receptor hay que hacerla de forma inversa es decir la primera operación que se hace en el extremo receptor es la última que se ha hecho en el extremo emisor esa es la única opción de que el famoso pues analogía de los candados y esta famosa caja que estemos usando al principio de la clase pueda funcionar si no hago las cosas en ese orden entonces en criptografía las cosas ya no funcionan ¿vale? entonces ya hemos repetido hasta alcanzar que primero se cifra y después se firma en emisión en recepción primero se ha comprobado la firma y luego se descifra o por el contrario si primero se firma y después se si primero se firma y después se descifra ¿vale? en recepción primero se se recupera el secreto descifrando ¿vale? y luego se comproba la firma sencillamente son se hacen operaciones inversas que no tienen como digo ningún tipo de ciencia ningún tipo de dificultad si tenemos cifrados encadenados como hemos dicho aquí hay que tener mucho cuidado con el tamaño de los módulos y de los grupos hemos visto que sucedía ¿vale? cuando había un grupo de cifra que era mucho mayor que otro o incluso ligeramente mayor podía darse el caso que en alguna operación ¿vale? pues se hiciera algo no adecuado y algo que no está permitido que sería cifrar o firmar un número que estuviese fuera del módulo o fuera del grupo de cifra aunque sea solamente a nivel de laboratorio y a nivel de examen o a nivel de teoría que no se haga en la práctica se podría comprobar que ese pequeño problema se podría subsanar sencillamente informándole al receptor de que he hecho una operación que no es permitida ¿por qué motivo? porque he cifrado o he firmado un número que estaba fuera de mi grupo de cifra y de alguna forma hay que decirle ¿qué ha sucedido? que yo he firmado o he cifrado una clase de equivalencia y entonces para eso se le envía un valor que como hemos visto era las veces que el módulo mío ¿vale? era más pequeño que el módulo que perdón que el número que he firmado o que he cifrado ¿os acordáis? el número 1 o el número 6 ¿de acuerdo? como digo es nada más que algo de laboratorio algo de teoría pero que es interesante ver lo que se puede solucionar si deseamos cifrar textos si el texto es menor que el módulo no hay ningún problema el texto lo codifico con código ACI y entonces como acabamos de ver pasamos el código ACI con un conjunto de 8 bits esos 8 bits los ponemos todos juntos conjunto de bytes y eso me da un número un número decimal que también si queréis pues lo podéis convertir en ese decimal ningún problema y ese número luego hago las operaciones típicas que hacíamos con el SEA ese número elevado a la clave pública si es de tipo confidencial reducido al módulo y me dan las operaciones de cifra o de firma como siempre si el texto es bastante más grande que el módulo pues entonces no me queda más solución que hacer bloques y los bloques hay que hacerlo de forma óptima si el módulo por ejemplo tiene X tiene X dígitos entonces lo lógico sería codificar el texto una vez que el texto lo codifico tengo ciertos números y esos números pues ponerlos de un tamaño que sean N menos un dígito o X menos un dígito un dígito menor con lo cual pues todos los números van a ser evidentemente restos de ese otro número que es el módulo ¿de acuerdo? o ese grupo que es el módulo en el caso de bytes lo que tengo que hacer pues siempre cifrar un byte menos que la cantidad de bytes e incluso entera que tenga el módulo ya hemos visto que si el módulo es congruente con 8 un módulo por ejemplo de 40 bits no podría cifrar yo bloque de 5 bytes 5 por 8 es 40 porque posiblemente un elemento que yo cifre sea mayor que exactamente el módulo con lo cual si el módulo son de 40 bits no me queda más solución que cifrar ¿vale? bloques de 4 bytes ¿vale? 4 por 8 es 32 no hacer nunca de 40 bits porque podría tener un problema como hemos visto ¿no? y se crean como digo dígitos siempre siempre de un tamaño menor o dígitos o bits o bytes de un tamaño siempre un dígito o un byte o un bit menor para que podamos cifrar restos ¿está claro? bien antes de terminar y entregaros las distintas páginas web donde podéis hacer algunos tipos de ejercicios ahora entraré a ellas para que las veáis no solamente las voy a mostrar las voy a vamos a verlas aquí en la clase pues si te ha parecido interesante la clase de hoy has podido aprender algo nuevo ¿no? de este tema de poder hacer distintas operaciones con módulos de trabajo distintos de Alicia Bernardo has conocido algo nuevo pues por favor ponle un me gusta al vídeo y si tienes cualquier pregunta o duda que yo pueda solucionarte me lo preguntas en Youtube y en un bravo o en un plazo relativamente prudente de tiempo te voy a contestar ¿vale? lectura está recomendada primero que nada la lección 3 del MOOC for you el algoritmo no sea habla sobre el cifrado de números y mensajes ahí tenéis algo más de información luego tenéis una tabla de códigos de uso frecuente en criptografía está dentro de este proyecto cuaderno de laboratorio de criptografía también os la mostraré para que veáis pues un poquitín como es no solamente la url sino que a partir de hoy lo que voy a hacer es que las url que estoy entregando también las mostraré para que tengáis por lo menos un flash de lo que es esa página web aquí tenéis una página de Asequity Site un sitio que como sabéis hace bastantes cosas en criptografía y tenéis pues eso generación de claves variando el tamaño de los primos y luego vais a ver que el tipo de cifrado que hace es exactamente igual a lo que hicimos en la diapositiva 16 os acordáis de que pasamos el texto lo pasamos en la codificación vemos el código que tenía en ACI el código ACI de 8 bits lo pasamos a un número ¿de acuerdo? ese número luego lo ciframos exactamente igual es decir que si vais a esta página aquí vais a ver ahora lo voy a mostrar es exactamente igual que la diapositiva 17 es decir cifrando si queréis de forma pues académica entre comillas lo que sería lo que sea aquí tenéis ya otro tipo de cifrado que ya no es tan del tipo académica sino que ya es del tipo práctica en donde el texto ya tiene un formato base de 64 tanto el quitogama tendrá base de 64 tendrá pues también base de 64 el formato de la clave pública de la clave privada del módulo etcétera que es como se usa en la práctica se usa lógicamente con distintos lenguajes de programación python etcétera bien pues antes de ver esto os voy a mostrar otra vez estas páginas estas cuatro páginas que las tengo puestas por allí quitamos el powerpoint abrimos otra vez el chrome que lo tengo por aquí el chrome como veis aquí está el chrome la primera será el moocry for you aquí tenéis el moocry for you como veis pues es un conjunto de operaciones que habla de cómo se puede cifrar y cifrar en bloques haciendo como veis aquí también bloques fijaros calculando bloques aquí también haciendo bloques de un tamaño fijo que sea lógicamente menor que el módulo aquí tenemos la tabla de códigos que se usan típicamente en criptografía y entonces tenéis pues códigos del código ACI normal códigos de tipo control el famoso código base de 64 algunos códigos importantes que se usan en latín 1 vale valores en hexadecimales y como veis incluso las tablas del DES las tablas del algoritmo AES en fin hay distintas operaciones del algoritmo AES es decir esta es una tabla que se usa normalmente y que se entrega en los exámenes aquí tenemos el asequity site como veis aparece la operación de poder hacer cifrados con tamaño distinto de claves aquí tengo una clave 24 bits aquí tengo una con 40 bits como veis pues aquí está el texto el texto es hello y fijaros en lo mismo aquí está el primo P el primo Q encuentra pues la clave pública como veis usa siempre el número 4 de Fermat el módulo N y encuentra pues lógicamente con algoritmos 32 de Uquídez cuál es la clave privada vale y la operación de cifrado ¿qué le hace? el hello ¿qué hace con el hello? pues va a buscar o bien en las tablas que se acaba de mostrar ¿no? en las tablas estas de aquí del código ¿de acuerdo? que esta de aquí ¿vale? busca cuál es la H por ejemplo buscamos aquí la H aquí ¿vale? y la H como veis aquí estoy marcando la H tiene el código binario el 0100100 el código decimal 72 y el código decimal pues el 48 ¿está claro? bien pues busca esto o hace como como hemos visto aquí en Rapid Tables lo convierte de una a otra y entonces saca los valores de la H de la E de la L de la L y la O y esos números entonces al final pues los convierte ¿cómo está el resultado? este de aquí lo veis aquí abajo de todo ¿vale? como veis aquí están las operaciones aquí el hello con la clave de 20 bits pues los números y hace pues las mismas operaciones del criptogama ¿vale? se obtiene como os he dicho pasando la H la E la L la O a su código binario y luego tomando un número ¿vale? y de momento no formando bloques ¿por qué no forma bloques? porque como veis pues está utilizando pues valores de bits en este caso pues aquí el hello si tiene que hacer bloques lógicamente aquí el hello son 5 detrás 5 por 8 o 40 ¿vale? y en este caso ah no en este caso justamente el número del del prime size el prime number me imagino que será del primo de 20 bits con lo cual tendría 40 bits ¿no? tendría pues igual se la está jugando ¿vale? en el hecho de que pues el número que le da de hello es un número menor que los 40 bits de la clave pero aquí podéis jugar con distintos valores aquí tengo 40 bits de la clave 70 bits 80 bits etc incluso pues con valores relativamente grandes se puede hacer ese ejercicio hasta por ejemplo 512 bits ¿vale? como veis aquí están las claves están todas en decimal pero este sería exactamente igual al ejercicio que yo he hecho y que como son números relativamente grandes teníais que comprobarlo lógicamente con Samcript y por último para terminar está la última página que como veis es el online RCA Encryption Decryption and Key Generation sencillamente generáis una clave aquí las claves pueden ser como fijamos 1024 1048 aquí pone 515 pero es un error evidentemente serán 512 bits ¿vale? si digo 1024 bits y le digo generar clave fijaros entonces que me ha generado una clave aquí la tenéis la clave pública en formato base de 64 que es típico ¿vale? mayúsculas minúsculas y las letras y también la clave privada fijaros que aquí está la clave privada fijaros esta de aquí si esta clave no me gusta pues puedo generar otra distinta ¿vale? y aquí he generado otra clave distinta ¿vale? bien pues entonces fijaros que aquí incluso aparecen los famosos dos signos igual que tenemos algunas veces del relleno del código base de 64 bien ya tengo la clave pública aquí la clave privada aquí y ahora voy a cipar cualquier número pues digo pues se acabó se acabó la clase por ejemplo ¿vale? algo así con signo de interrogación etcétera incluso los signos de interrogación es en español que a veces no tendría que darme ningún problema espero ¿vale? se acabó lo voy a poner bien para que se cubra se acabó se acabó con acento se acabó la clase ¿vale? pues entonces voy a introducir la clave pública para poder cifrarlo introduzco esta clave pública completa aquí le digo control C voy a efectivamente que hago control V aquí la he puesto vamos a ver que vaya todo bien y entonces le voy a decir cifrar y aquí he cifrado este es el criptograma ¿vale? con lo cual entonces tomo el criptograma completo aquí incluso con el signo igual le digo control C y le digo ponlo aquí como criptograma ahí está introduce ahora la clave privada con la cual vas a cifrar aquí está incluido lógicamente en la clave privada y en la clave pública está incluido también el módulo lógicamente ¿vale? porque es una forma que digo que está dentro de distintos lenguajes que trabaja con RSA y entonces aquí pongo la clave privada fíjate que es bastante más grande la clave privada que la clave pública lógicamente lo que hemos dicho siempre ¿no? la clave pública es el 17 bits el número 4 Fermat más el módulo y aquí en cambio la clave privada es la clave privada que es muy grande más el módulo que también es muy grande y entonces le digo que me lo decifre ¿vale? y si ha ido todo bien le digo entonces decifra y fijaros que se acabó la clase todo muy bien ¿vale? bien fijaros que para terminar aquí tengo RSA pero hay otro tipo de cifrado RSA con padding y fijaros aquí abajo todo con RCA ECB ¿vale? electronic code book ya veremos qué significa eso pero con OAP ese es un tipo de padding que se usa en RSA que es muy importante ¿de acuerdo? aquí solamente nada más que usar RSA pero también puedes hacer cifrado y cifrado con distintos tipos de operaciones en que se hace un padding es decir pues se hace un relleno en el texto en el bloque de entrada que se cifra ¿vale? bien pues terminemos con esto entonces vayamos ya directamente al PowerPoint y vayamos terminando la clase hemos terminado la clase con esto yo ya me despido gracias por estar allí espero que no haya habido muchos errores ahora lo voy a comprobar en estas operaciones que hemos hecho con las calculadoras y con el software generosidad y nos vemos dentro de poco en otra próxima clase ¿de acuerdo? ¿vale? voy a cerrar ya la webcam voy a subir el volumen de la música y vamos a irnos despidiendo bien pues tenéis otras videoclases del proyecto Class for Clip en mi canal de YouTube de Jorge Ramio pues también pues daros a suscribirse porque es una forma en que os llegue rápidamente la clase nada más suba una nueva clase os va a llegar una indicación desde YouTube en que ya tienes disponible una nueva clase YouTube o bien seguirnos en el canal Twitter como sabemos pues este estas clases tienen pues licencia del tipo Creative Commons y en este caso pues solamente es la licencia de momento del vídeo en su momento cuando terminemos este tema de confinamiento y podamos volver en mi caso a la universidad y acceder al servidor web de CryptoRed vamos entonces a subir todas los PDF de las presentaciones para que tengáis una especie de libro de estas clases también si queréis impreso sin ningún problema ¿vale? y por último deciros que llegamos hasta aquí la próxima clase no sé si será de RSA o ya pasaremos a un cifrado de cifra del flujo posiblemente y con eso os digo porque será hasta pronto muchísimas gracias por estar allí y nos vemos en los próximos días ¿de acuerdo? hasta luego adiós ¡Gracias!